Las cámaras fotográficas actuales están equipadas con los botones de accionamiento convencionales. Disparador, arrastre de película, contador de película y palanca de rebobinado. Y del sistema de lentes del objetivo. Disponen además de un espejo abatible situado antes del diafragma que protege la película. Este espejo desvía la luz que penetra por el objetivo hasta un prisma pentagonal que la proyecta en un ocular. Dicho ocular permite observar el motivo que se desea fotografiar antes de realizar el disparo. Al pulsar el disparador, el espejo se levanta dejando paso libre a la luz que incide sobre la película fotográfica fijando el motivo. Gracias por ver el video.